Este es un flash informativo de ITV Canal 28. Ante la situación de emergencia que viven algunos misioneros de diferentes localidades, ante la creciente del río Uruguay, se están recolectando donaciones para enviar a las localidades afectadas. Principalmente agradecer al pueblo de Iguazú, que ya es, creo que desde que estamos en la segunda o tercera vez, que se solidariza con toda aquella gente afectada. Si bien ustedes saben que se solidarizó con Andresito, en su oportunidad cuando fueron víctimas de un flagelo parecido, una inundición similar, solo que esta es mucho más significativa. La Policía de Misiones, a través de directivas claras de la Jefatura del Ministro de Gobierno, estamos sumados a esta ayuda solidaria a toda esa gente que fueron afectadas hoy. La modalidad, bueno, hoy el Intendente ha convocado en un comité de crisis, todas aquellas donaciones se van a recibir en la Policía de Misiones, en la unidad regional, donde hay una planilla, se identifica la persona que trae, se rotuliza el paquete, y a su vez nosotros hacemos una nueva planilla a quien le entregamos ese tipo de donaciones. También se van a recibir las donaciones en el cuartel de bomberos, donde se va a hacer una temática similar, y bueno, el día para el fin de semana tenemos previsto, bueno, el traslado de toda esa ayuda a la gente afectada. Correcto, a las 24 horas al día, tanto bomberos como la unidad regional estamos en disposición para recibir todo tipo de donaciones, les pedimos a la gente que colabore, lo que por ahí hoy en día lo que más se necesita son abrigo, víveres, leche, azúcar, agua mineral, colchones también, si alguno puede donarlo, bueno, serán recibidos, tanto la unidad regional como bomberos. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas. ¡Gracias!